Maten 6. Mueven las blancas y ganan. Si necesitas más tiempo, pausa el video. A continuación se dará la respuesta. La única pieza que puede dar jaque es la dama, ya que el caballo no tiene buenas casillas a donde ir y si se mueve se pierde la iniciativa. Por tanto, dama h4 jaque, dejándole solo dos casillas al rey, g6 y g7. Si g6, caballo f8 jaque, rey g7, única, ya que las demás casillas están cubiertas, dama h7 jaque, rey f8 forzada y dama f7 mate. Por eso, rey g7, y ya que la dama defiende f6, dama g5 jaque, y si rey h7, vendría caballo f6 jaque, dama por f6 evitando el mate en g8 si se moviera el rey. Rey por f6, y a rey h8 y d5, vendría dama g7 mate. Por tanto, hace rey h8, dama h6 jaque, rey g8 forzada, caballo f6 jaque, dama por f6 forzada, rey por f6, d5, único movimiento posible, dama g7 mate. Entonces la secuencia es, dama h4 jaque, rey g7, dama g5 jaque, rey h8, dama h6 jaque, rey g8, caballo f6 jaque, dama por f6, rey por f6, d5, dama g7 mate. Dime en los comentarios que te pareció, y ya sabes que, si te gusto el video, dale like, compártelo, y suscríbete para que siga haciendo videos.